Mi nombre es Silberto Arlan, yo soy indígena cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estoy acá en Bogotá por motivos del conflicto armado interno que vive el país. Hoy en un proceso organizativo alrededor de las organizaciones indígenas nacionales, en este caso otros como afiliados a la Organización Nacional Indígena de Colombia UNIT, y un proceso organizativo al interior del pueblo cancuamo. Estamos vinculados a nuestro territorio y a nuestras autoridades tradicionales. Somos un pueblo que ha sido bastante tocado por el conflicto, pero lo que hemos venido a esta ciudad es aportar para dar solución a los problemas que hoy aquejan a la población indígena víctima del conflicto y a toda la población indígena en general. No es que nosotros no llegamos a Bogotá a participar de esto. Hoy llegamos a Bogotá porque el problema es el conflicto armado interno que vive el país. En Bogotá hay más de 9000 indígenas desplazados. Eso es de diferentes pueblos indígenas, no solamente es de una región, en diferentes regiones del país tienen pueblos víctimas, y Bogotá es el mayor receptor de población indígena del país, desplazado en este caso. El estar acá en Bogotá y estar en todo el país y todo lo que ha generado el conflicto ha llevado al gobierno colombiano a hacer un decreto para las víctimas y un decreto con fuerza de ley en especial para pueblos indígenas, que es el 4633. Ese decreto que nos ha permitido hoy encontrarnos para definir un delegado como lo reza el decreto al Comité de Justicia Transicional. En Colombia, a raíz del decreto con el decreto de víctimas, la ley de víctimas, se crea un sistema de atención a las víctimas del conflicto armado. Se crea un sistema de atención. Creado ese sistema de atención a nivel local, regional, hay que hacer unos comités de justicia transicional. Esos comités de justicia transicional son los encargados de diseñar la política para las víctimas, en este caso los pueblos indígenas. Cada comité de justicia transicional tiene que tener participación muy diversa, en este caso de población indígena, de afros, de mujeres y ese tipo de cosas. No podía decir que hasta ahora no ha habido un apoyo, qué día nos reuníamos para ver el avance de la ley de víctimas, y no ha sido mucho el avance de la ley de víctimas. Ya prácticamente hemos cumplido un año. El día 6 de diciembre cumplimos un año ya de haberse dado el decreto con fuerza de ley, todavía no han sido muchas las cosas que se han hecho. ¿La intención cuál es? Es continuar con una política de atención a las víctimas de una manera concertada con los pueblos indígenas. Mira, los comités de justicia transicional, si bien no tienen muchas cosas, o sea, no hay muchas cosas que hacer, porque si no hay la voluntad política es muy difícil hacer cosas. Esperando una voluntad política del gobierno distrital, en este caso, se puede hacer un ejercicio de buen funcionamiento y de buenas expectativas para los pueblos indígenas en materia de retorno, en materia de reubicación, en materia de vivienda, atención integral a las víctimas. Ese tipo de cosas se pueden hacer, pero con una voluntad política. Gracias. Gracias. Gracias.